especial de prensa en Iquique Televisión, estamos en esta oportunidad con don Nicolás Román, quien es ingeniero comercial y académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está Nicolás? Bienvenido. Muy bien, Karim, un gusto saludarte. Igual. A ver, Nicolás, tuvimos un IMASEC este este último mes, en este último informe, sobre cuatro por ciento. ¿Qué significa esto respecto a al IMASEC del mes anterior, que fue un cero coma uno, que parecía que todo el mundo dijo, oh, que tremendo, que ahora estamos en un cero coma uno en junio, sin embargo, el que apareció ahora de julio es un cuatro coma tres. ¿Qué significa? ¿Qué significa para el país tener un IMASEC bastante más amplio que el anterior? Bueno, el IMASEC mide la actividad y la actividad se mide por las ventas, básicamente. La información que se obtiene para generar este IMASEC proviene de los IVAS, que son informados el día veinte del mes anterior, de información de aduanas y de algunos organismos como la minería, la pesca, que también generan información. Entonces, lo que se hace es comparar un mes con el mismo mes del año anterior. Eso es lo que creció un cuatro coma dos por ciento en el mes de julio. Distinto es al crecimiento de un mes respecto al mes, al mes anterior del mismo año. Es decir, si comparamos julio con junio, crecemos un uno por ciento, pero si comparamos julio de este año con julio del año anterior, crecimos un cuatro coma dos por ciento. Es una buena noticia que crezca el IMASEC porque quiere decir que está produciéndose y vendiendo más. Ok. Ahora, el IMASEC, que si bien es cierto, es un indicador que en esta oportunidad subió bastante, ¿cómo no influye en que también nos suba el IPC, en que también nos suba la inflación? Porque cuando uno dice se está vendiendo más, se está produciendo más, también obviamente al haber más demanda, también obviamente comienza a subir el costo de la vida en general, digamos, para no ponernos tan específicos en cada producto. ¿Cómo no afecta el IPC? ¿Cómo podemos decir tenemos un buen IMASEC, sin embargo, estamos también sin una gran inflación? Es una excelente pregunta y me permite explicar un poquitito el rol del Banco Central. Ok. El IMASEC, el IMASEC es el producto, la multiplicación de precios y cantidades. Si crecen, si crece solamente los precios, tenemos inflación, pero si crece la cantidad sin crecer los precios, crece el IMASEC y no genera inflación. Eso es algo que monitorea el Banco Central y controla de alguna manera este interés por comprar por medio de las tasas de interés. Eso es una cosa un poquito más técnica, pero eso es algo que se monitorea y se puede generar esa información para saber si los precios están subiendo o no. El solo hecho de pensar en un IMASEC positivo y grande es una buena noticia porque se parte de la base de que es más bien aumento de producción. No toda la información del IMASEC proviene del IVA, sino que hay también de producción. Enami, pesca, etcétera, no informan, no informan precios, sino que lo que informan es producción. Entonces el IMASEC de alguna manera recoge mayoritariamente lo que es producción. Ok. Ahora, comparando, ahí elija usted, comparando el mes que estamos viviendo con el mes anterior, pero al o al mismo tiempo, pues si quiere compare este mes de este año dos mil veinticuatro con el del dos mil veintitrés. ¿Cuál es el futuro que se le proyecta al país por lo menos de acá a diciembre? ¿Cómo lo ve? Bueno, hay cosas que son muy importantes. Está la minería, están los servicios y está el comercio. Me voy a referir brevemente a la frente. Respecto de los servicios, lo que nosotros vemos en comparación al mes anterior, no, no, no al año anterior, al mes anterior, es que tuvimos una semana más de niños en los colegios. Ya. A los que se les da un desayuno, un almuerzo, hay gente que trabaja y por lo tanto los servicios están, son muy dependientes de la cantidad de días hábiles o de semanas de vacaciones. Eso aumentó y eso explica una parte no menor de este aumento eh de limasec, de limasec del año, aunque sea comparado con el año con el mes anterior, pero comparado con el año anterior también se produce un efecto parecido. O sea, hubo más días trabajados, más días de escolaridad, servicio, servicio. En el caso de la minería, estamos pasando por unos muy buenos precios en el litio y en el cobre. Ya. Importante el crecimiento respecto al año anterior, sin embargo, fue menor, o sea, hubo un decrecimiento, se achicó un poquitito eh el aporte de la minería eh al 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 IMAC, al al índice mensual de actividad. O sea, no crecimos en minería, crecimos en servicios y lo que sí también hubo fue un un una pequeña caída en el comercio respecto al mes anterior, pero un aumento importante respecto al año anterior en el comercio. Ya. ¿Por qué en el comercio cae respecto al mes anterior? Porque el mes anterior hubo un Cyber Day a comienzos del 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 mes de junio. Claro. El día tres, cuatro, cinco por ahí de junio. Sí. Claro, eso hace aumentar mucho las ventas. Eh hay también vacaciones que aumenta el el comercio y eh algunos turistas que vienen básicamente de Brasil, de Argentina, eh y eso también hace aumentar el comercio. Chile es un país atractivo hoy para para estos turistas, para los argentinos y los brasileros. Entonces, la buena noticia es que el comercio pudo afirmarse un poquitito respecto al mes anterior. Eh perdón, perdón, respecto al mes anterior baja un poquitito el comercio respecto al año anterior aumenta. Sí. Algo parecido ocurre con la minería, cae respecto al mes anterior, aumenta respecto al año anterior, y lo que fue muy bueno por esta semana adicional eh es la actividad de los servicios. Ok. ¿Y cómo es el los meses venideros, Nicolás? ¿Cómo cómo se vienen? Bueno, el 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 mes de el mes de agosto fue un al menos en la zona central eh fue un mes muy complicado porque tuvimos tres o cuatro días de temporales. Sí. Tres o cuatro días donde se paraliza eh la actividad, las calles se se hizo muy difícil transitar y eso tiene efecto en la producción, en la manufactura, y en el comercio. Por lo tanto, es esperable que el próximo mes, el mes de agosto, el que va a salir eh a comienzos de octubre respecto al mes de agosto, más bien se contraiga respecto al mes anterior de todas maneras y posiblemente también respecto al año. No sé si contraerse completamente pero no va a ser tan expansivo como fue este mes de julio. Septiembre es un mes donde además se juntan muchos días de vacaciones, tenemos un miércoles y un jueves y el gobierno da eh esta ley que se hizo el día viernes, por lo tanto, muchas personas también van a eh dejar de trabajar lunes y martes y se toman hartos días, digamos. Eso obviamente que impacta en la producción, no tanto en el comercio, pero en la producción y en los servicios sí va a haber un impacto. Entonces, no es tan claro lo que vaya a pasar a futuro en los próximos dos meses y habrá que ver qué es lo que pasa, en fin, en en noviembre y en diciembre. No es clara la tendencia, a eso voy. Hay que estar atento, me a me, a lo que pase. Ok, y lo último, la última pregunta que quiero hacerle, eh, ¿en qué influye? Más allá de decir, oh, qué bien nos fue, oh, oh, qué mal nos fue. ¿En qué más nos influye al ciudadano de a pie? Tener un buen, un mal y más sec. Bueno, el el carro siempre lo empuja a la venta. Ya. Así lo enseñamos nosotros, nuestros alumnos. Cuando se consigue vender más, las empresas empiezan a hacer girar una rueda que cuesta mucho sacarla de la inicia, pero cuando las empresas empiezan, ven que aumentan las ventas, aumenta la producción, compran una serie de insumos, compran maquinarias, contratan personas, y eso le hace un bien enorme al país. Esas empresas, a su vez, ganan más, pagan más impuestos, y hay también más ayudas sociales. Entonces, es una muy buena noticia de que haya una un aumento de actividad mensual, y eso es lo que, de alguna manera, uno empieza a respirar en este ambiente, como, oye, parece que estamos empezando a mover esta rueda, que en general va muy trancada, y eso es una buena noticia, y a todos nos debiera animar. Ok. Nicolás, muchas gracias por haber estado con nosotros, que esté muy bien. Karim, un gusto, como siempre. Igual, que esté bien. Especial de prensa en Iquique Televisión, estuvimos con Nicolás Román, académico de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!